AMLO le ofrece disculpas a Chumel Torres y esta es la razón. Aunque parezca difícil de creer, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció esta mañana una disculpa al influencer Chumel Torres por los señalamientos y críticas que le ha hecho en algunas conferencias de prensa. Pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpas, pero yo creo que él entiende de que hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no sólo van dirigidas a afectarnos a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países. Por ejemplo, eso de la guerra sucia, que se padece en todos lados. ¡Gracias!